Llegó el momento esperado Sábado 2 de noviembre 2 de noviembre 2 de noviembre Seamos luz Ahora vivamos con Cristo Jesús Estamos llamados A vivir como el vivió Décima gran noche de luz Desde Colombia El padre Álvaro Gutiérrez Álvaro Gutiérrez Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Yo soy la luz del mundo Dice el Señor Este 2 de noviembre Gran noche de luz Soy el padre Álvaro Gutiérrez Y quiero invitarlos para que juntos vivamos Una experiencia maravillosa En torno a la presencia de Cristo Y vivamos juntos a través de la música Una gran experiencia de oración Los espero Jesús está Entre nosotros El amor El amor Es la espera sin límite Predicador y cantante Quiero adorarte sin parar Todos los días Emmaus Perdóname Cuando caíste Y no te ayudé José y Mario J.H.R. Band Quiero ser libre Quiero ser libre El padre Gustavo Roa Y su banda Dice la palabra Que donde dos o más se reúnen En su nombre Él se hace presente Estamos llamados A vivir Como Él vivió Una noche especial En la presencia de Dios Desde las 5 de la tarde En el centro comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas No al Halloween Sía de Luz Invita Radio Natividad 101.7 FM Y 95.7 FM La Ensora Católica del Táchira Católica del Táchira Radio Natividad La Voz de Dios La Voz de Dios